Tandem. Con Tandem puedes aprender el idioma interactuando con personas nativas por medio del chat. Esta es una buena manera si lo que necesitas es una práctica más realista. La idea básica de esta aplicación es que dos personas puedan contactarse por medio del chat y lleguen a aprender el idioma del otro a través de la interacción. Cuando te descargas la aplicación, lo único que tienes que hacer es rellenar la información que deseas que sea visible, el idioma que manejas y el que quieres aprender. Al darle uso, las personas podrán ponerse en contacto contigo o tú con ellas. Una vez que tienes un chat abierto, este te permite darte cuenta de tus errores y aciertos gracias a la ayuda de tu interlocutor. De la misma manera, tú tendrás opciones dinámicas para indicar los errores y aciertos de la otra persona. También puedes hacer videollamadas o enviar audios para mejorar la pronunciación. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado, se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Chau!